Música Hice una promesa de amor, un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y antes sigo amando Música Hice una promesa de amor, sentados al castelo Yo soy tu prisionera de amor y tú mi castellero ¿Qué va a pasar mañana si tú me marchas y yo me quedo? Voy a tener en tu país si te vas de mar, si te vas de mar Un día comenzará, un día seis de mayo Pasaron treinta años de amor y aún te encuentro guapo ¿Cuándo en mi amor y tus estrellas y un día? ¿Cuándo en mi amor y tus estrellas y un día? Las horas que más tengo a ti sentan tu florirá ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? ¿Cuándo en mi amor y tus estrellas y te vas de lado? Amén. Amén.